Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Esta semana la Virgen María se materializó en Nicaragua para la celebración de la Purísima, pero se escandalizó tanto con el derroche de los altares en la avenida Bolívar que de inmediato huyó del país. Aquí la tenemos cruzando las aguas del lago Cozibolca. Después se fue por vereda a Costa Rica, pero no dejó que la acompañaran las cámaras por aquello de la seguridad. El periodista Moisés Absalom Pastora abrió las puertas de su casa para exhibir el nacimiento más grande de Nicaragua. A partir del 12 de diciembre, de 5 de la tarde a 12 a 9 de la noche. Es como Hansel y Gretel, pero con un nacimiento en vez de una casa de caramelos. Para que vengan con sus familias. Así le queda la refri llena para el resto del año. Para que vengan con sus hijos. No, los niños no. Vayan a su propio riesgo. El diputado oficialista Mario Valle fue sorprendido durmiendo a pierna suelta durante una sesión de la Asamblea Nacional. ¡Qué inteligente! Se puso ante ojos oscuros para que nadie se dé cuenta que está dormido. Ok, sí se dieron cuenta. Pero no importa. Valle está preparando la coartada perfecta para cuando caiga la dictadura. Se llama la defensa durmiente. No pueden ser cómplices del saqueo al erario público, la destrucción de la democracia, los crímenes de lesa humanidad, si estaba dormido cuando los cometieron. Apenas cuatro presidentes asistieron a la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina. Venezuela envió al ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez, quien tuvo que acortar su visita para evadir a un equipo de agentes de la Interpol que lo buscaban. Por su parte, Denis Moncada tuvo que meterse en una alcantarilla para evadir a las palomas que trataban de comérselo. Este 12 de diciembre, los católicos celebraron jubilosos a la Virgen de Guadalupe. La Virgen Morena, Morenita, como nosotros. Ok, los católicos y algunos apenedizos. Mestiza, la Morenita del Tepeyac, que le apareció a un humilde indígena. Oh, suena tan dulce. Pero unos minutos después... Vaya, eso es calor rápido. Pero ¿cómo pasamos de la Virgen Morena a... Es muy fácil, en tres pasos. Primero, pídanle reformas electorales. Segundo, protesten en las calles. Ya dejen de joder. Tercero, sancionenle a su primogénito. Ya dejen de joder. Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega, el hijo mayor de Rosario Murillo, y el encargado de administrar los malhabidos negocios de la familia presidencial. También sancionaron a varias empresas de la cartera rojinegra, empezando por DNP Petronic, la gallina de los huevos de oro de Daniel Ortega. Otra sancionada fue Inversiones Zanzibar, un cascarón inventado por Rafael Ortega, para lavar las ganancias millonarias generadas por la DNP Petronic. El negocio se acabó, pero si están tan apegados al nombre, quizás se pueden exiliar en el archipiélago de Zanzibar, en Tanzania. Ya dejen de joder. Véale el lado positivo, compañera. Con payo virtualmente inhabilitado, pueden surgir nuevos líderes empresariales en la familia. Con todo y los 400 mil millones de dólares que se robaron, van a quebrar. Ya dejen de joder. Y si en vez de hacer esos monólogos de media hora que nadie escucha, mejor da una conferencia de prensa a periodistas de verdad para que le hagan preguntas. Ya dejen de joder. Ok, no haga conferencias de prensa, pero por lo menos devuelva a las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Ya dejen de joder. Por lo menos devuélvame mi saco. Ya dejen de joder. Adelantemos las elecciones y las hacemos limpiecitas, sin trampa. Ya dejen de joder. Liberen a los presos políticos. Ya dejen de joder. Entréguese con su consorte ante la Corte Internacional de Justicia y confíese en sus crímenes de lesa humanidad. Ya dejen de joder. Podemos pasar aquí toda la noche. Ya dejen de joder. Ustedes primero, compañera. Buenas noches. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.